Y me encanta, porque aprendes having fun. So, gracias por su compartir. It was great. Thank you. Un fuerte abrazo. So, el tema que yo les voy a hablar ahorita es bien interesante. Mire, tenemos un año. Nuestra compañía tiene un año. Hemos estado yendo así, como evolucionando poco a poquito. Si ustedes se han dado cuenta, estamos creando una plataforma. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Entonces, estamos empezando a crear cierta estructura en nuestro negocio y también un sistema donde cada uno de nosotros podamos seguir. Entonces, yo les voy a presentar el día de hoy el primer material que la compañía está creando para nosotros. en donde nos muestra los primeros pasos a seguir. ¿Ok? De cómo comenzar, cómo arrancar y qué hay que hacer.